Este es el exterior del nuevo MG RX5 2024, cosas que me gustan y detalles pienso le hacen falta. Esta versión que es la tope de equipamiento Elegance nos da detalles con notas ligeras amarillas que la verdad le quedan bastante bien ya que son muy sutiles. La iluminación es con tecnología de proyección LED, además de que en la parte de abajo también tenemos algunos detalles sutiles en amarillo y sensores auditivos de estacionamiento delanteros así como una de las cámaras del monitoreo 360 grados. Esta configuración nos da rines en aluminio bitono de 18 pulgadas, pero vean este detalle, son llantas Michelin Pilot Sport 4 que se agarran muy bien en la autopista, espejos con detalles tipo fibra de carbono, luz direccional con tecnología LED, por supuesto que apertura por presencia, en la parte de atrás un alerón bastante acentuado, calaveras que también son completamente LED, estos detallitos también amarillos y solamente en diseño salidas simuladas de escape. Como lo ven.